¡Hey! Hola que tal amigos y amigas, les saluda a su amigo el President, son ustedes bienvenidos a lo que es a un nuevo super video informativo por el canal y para ustedes amigos Chicos, el día de hoy vengo con más novedades para ustedes, creo así, sobre qué pasó, sobre chicos, qué pasó con la MP40 que iba a salir, con MP40 legendaria color turquesa ¿Qué pasó con esa skin muchachos? ¿Por qué no ha salido? ¿Por qué no se ha filtrado? Pues el día de hoy vamos a verlo chicos Y también trayéndoles novedades muchachos sobre una nueva skin que se ha filtrado en los archivos del juego Ya ustedes saben que todo lo que se filtra en los archivos del juego de la actualización va a salir próximamente Y esta vez muchachos se ha filtrado lo que es una skin para el M1887, esta skin está bastante rota, bastante chetada Así que pues muchachos, esta skin pues está de lujo, si puede ser así, porque es una skin que la verdad muchachos va a valer la pena tener Y bueno pues muchachos, si este video te interesa y si te interesa saber sobre la MP40 legendaria, qué pasó, por qué no se ha filtrado Y también sobre la nueva skin que se viene para la M1887, pues te invito a que te quedes en este video muchachos Y que te quedes en este canal, y bueno pues quédate aquí porque comenzamos Y estamos de vuelta muchachos con el video, estamos de vuelta con el video chicos Chicos pues vamos a empezar lo que es tocando primeramente muchachos lo que es el tema De qué pasó con la MP40 muchachos turquesa que iba a salir, qué pasó con ese MP40, por qué no se ha filtrado, por qué no ha salido Y ya se va, bueno ya va a venir lo que es la nueva actualización Y qué raro que no haya salido muchachos, sí porque ya es hora que salga Pues muchachos simplemente como ustedes sabrán, ese MP40 se había filtrado lo que era aquí en los archivos muchachos De la actualización pasada, se había filtrado y esa skin era ya de salir muchachos Pero Garena aún no la ha filtrado, aún no ha sacado en eventos y pues es algo curioso Porque este MP40 aún no sale lo que es ni en otras regiones Simplemente se vio lo que era filtrado, una imagen sí, pero nada más Y bueno aquí en esta imagen pues pueden ver muchachos que ahí está el MP40 que era de salir Esta sí es la oficial Crash, no es como otras que salió de la incubadora Que esta vez muchos están confundiendo con la trébol turquesa Que es casi igual, pero no, quiero que sepan que no es la misma chicos, no es la misma Y pues simplemente quiero decirles muchachos que tengan lo que es paciencia Sí, un poco de paciencia, porque simplemente algunos preguntan ¿Qué pasó? ¿Por qué no sale? ¿O dónde está? ¿O se canceló? Y pues simplemente Garena aún no lo ha decidido lo que es meter Tal vez en la actualización esta que se venga ya salga Crash, ya salga este MP40 Así que solamente tengan un poco de paciencia nada más Ya saben que algunas cosas tardan en llegar al juego Así que simplemente este skin aún no debe estar completamente diseñada Así que tengan paciencia muchachos Porque este skin de lo que va a salir muchachos va a salir Hasta el momento no se ha sabido nada de esto Pero de este skin lo que va a salir sí va a salir Crash Ya saben ustedes que tenemos lo que son las armas aún más fuertes Como la incubadora M1014 que está pegando súper que duro También muchachos lo que es un skin de la M1887 que está pegando súper que duro Más sobre en esta actualización que va a salir muchachos Sí, va a salir confirmo otra skin para la M1887 Que está súper que chetada con la que salió muchachos de la ruleta Y pues por ese motivo es que este MP40 va a salir Va a salir para hacer competencia lo que es a la M1014 de la incubadora Y a la M1887 que va a salir con esta actualización chicos Y esto sí ya está 100% confirmado porque ya tenemos hasta un video y todo ahí Crash En los archivos del juego pues también ya se confirmó Y bueno pues esta es mi opinión Crash Es mi opinión, no es nada concreto, no es nada así Simplemente tengan lo que es un poco de paciencia Crash Solamente Garena aún no la ha sacado, es todo chicos Pero de que sale esta arma, sale Así que solamente tengan paciencia Ya saben que cualquier novedad que yo sepa sobre esta MP40 legendaria Yo les voy a estar trayendo rápidamente lo que es al video compañeros Así que solamente toca lo que es esperar nada más Pero hasta ahorita no hay cancelación Simplemente chicos cualquier novedad Yo les estaré a ustedes informando Y bueno pues pasemos a ver lo que es muchachos La próxima skin para la M1887 Que también está rota Crash Y esto sí ya está confirmado Y también ya salió lo que es en los archivos del juego de esta actualización muchachos Como pueden ver aquí está muchachos Esta que están viendo aquí Es un skin que va a salir para la M1887 La verdad desconozco, todavía desconozco Cómo es, cómo va a venir O cómo va a salir O si será en la ruleta O si será en alguna luz royal especial Tal vez muchachos O en algún evento web Pero bueno quiero que vean muchachos aquí Esta M1887 Que es la que se ha filtrado Y está súper que bonita Me gusta ese resplandor que bota ahí muchachos Ese resplandor color rosado Y me gusta porque se ve buena Me encanta lo que es el color muchachos Me gustan colores que son así O sea colores no tan fuertes Colores llamativos Pero que no sean tan fuertes Y tenemos ahí muchachos unos atributos Que dice velocidad de disparo 2 Y velocidad de recarga 1 Pero la precisión tenemos menos 1 Bueno, creo que la precisión No sé chicos No la veo tan, tan, tanto así Pero yo pienso que, no sé Yo pienso que un buen jugador es bueno con cualquier arma Crash, no simplemente con un arma que sea así mismo Ya con atributos Pero me gusta Crash Me gusta esta arma Está súper que buena Déjame tú en los comentarios Qué te parece esta arma Porque a mi parecer Crash Está súper que buena Y pues si se la puedes sacar Y me la puedo sacar Pues chicos La voy a sacar si es que se puede Porque está súper que bueno Ojalá no llegue muchachos A un evento tan caro Ni tan costoso Porque esta arma vale la pena En verdad tenerlo muchachos Esta arma va a volver a ser Lo que es competencia A la M1014 Muchachos Va a volver a ser competencia Ya saben que con esta encodora que salió Pues muchas personas ya volvieron a preferir Lo que era la M1014 Pero muchachos Con esta nueva skin que va a salir ¿Quién va a querer volver a usar lo que es la M1014? No sé Crash Algunos y algunos no Ya saben que Bueno en mi opinión Me encanta lo que son las escopetas Yo uso cualquier clase de escopeta Contra que esa escopeta es súper que buena Porque las escopetas Reventan muy muy duro Crash Y mi parecer muchachos Este M1887 pues está súper que rota Y Grenda se la está rifando al sacarla Se la está rifando Porque va a volver a tener lo que es la misma velocidad Y todo normal como era antes Bueno solamente un poco bajo de precisión Nada más Crash Pero esta arma está súper que buena muchachos Déjame en los comentarios Como dije ¿Qué te parece lo que es a ti esta arma Crash? Y bueno pues yo más adelante Les voy a estar informando Según el proceso de esta arma Cómo va a ir saliendo Y en qué evento wey sale O cómo va a salir Crash Así que estar súper que pendiente Lo que es ahí el canal Y bueno pues nada compañeros Hemos llegado a lo que es A la parte final del video Así que si este video te ha gustado Pues no te olvides de regalarme Lo que es ahí Tu buen like compañero Pulgar arriba Y suscríbete a mi canal Si es por primera vez que estás aquí Viendo uno de mis videos Crash Ya sabes que yo traigo Lo que es información de Free Fire ¿Sí? Novedades Y bueno pues conmigo será Hasta la próxima Si Dios lo permite Cuídate De 1 Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!